Planteamos en la apertura el tema de la inflación superada como preocupación por la falta de ingresos, por no tener capacidad de poder adquisitivo y por supuesto mencionando lo que va a ser el paro del 9 de mayo de la CGT que además incluye todo un mes de conflictos desde ahora de abril y la participación de la CGT en otras marchas como la marcha universitaria la movilización al monumento de trabajo Bueno, qué bueno que tenemos a Sergio Romero, dirigente de la CGT y un hombre importante de la Unión Docentes Argentinos que está en línea ¿Cómo te va Sergio? ¿Tanto tiempo? Gracias por salir al aire No, no, le agradezco, gracias por comunicarte Sergio, bueno, vos sos un hombre que tenés un matiz no solamente gremial sino bastante político de estos temas Vos ves que esta, por empezar, esta cuestión del intento de reunión primera de la CGT con funcionarios, con pose, el jefe de gabinete que parece que no quería verlos nunca, los sindicalistas y otros, y el ministro de interior que es bueno, Franco, es un buen tipo pero no decir nada porque el que decide mi ley me parece que ellos te decían con esto tenemos cerradito el tema de la CGT y enseguida, a los dos días, la CGT, como políticamente corresponde dijo, no, vamos a movilizar, vamos a hacer un paro porque no estamos de acuerdo con un montón de cosas ¿Cómo ves este paso de acá hasta el 9 de mayo y cómo sigue la cuestión? A nivel de la relación con CGT y del salario, sobre todo Mira, primero, muy preocupado, por lo que se observa en nuestro querido país miles y miles de trabajadores ya debajo de la línea de pobreza particularmente el sector que yo represento tiene salarios de pobreza Un país que se engrandece, crece y tiene una mirada con respecto a otros países cuando construye de manera colectiva, es decir, aquí parecerá que cada espacio político tiene la razón y los trabajadores tendríamos que estar sentados con el Estado Ampliador con el Gobierno, construyendo de manera conjunta mejores puestos de trabajo, mejores salarios mejor salud, mejor educación y no, y hay un divorcio absoluto entre quienes están gestionando y los trabajadores Esto no abona en nada el crecimiento y el desarrollo del país se entorpece con obstáculos Claro A mí me parece que tenemos que tener la madurez el Gobierno va a tener que empezar a analizar muy seriamente esto no solamente el Gobierno Nacional, también hay muchos gobernadores que participan de este tipo de políticas y yo creo que tenemos que decididamente empezar a construir de manera conjunta si nos interesa el país yo estoy muy preocupado cada vez más gente durmiendo en la calle mucha indigencia no podés ver un noticiero porque hay robos nuestro país necesita una reflexión muy amplia de sentarnos todos en una mesa donde sentamos como argentinos la necesidad de cambiar esta realidad está siendo observado por el mundo una realidad triste una economía zigzagueante y siempre la variable de ajuste del trabajador hay categorías paritarias que no se homologan en la paritaria docente que no se convocó más tenemos un divorcio casi absoluto con el Estado bueno, ustedes por supuesto van a participar en la marcha y son de los organizadores de la marcha universitaria el 23 de abril pero además es la pelea con la Universidad de Buenos Aires que es elogiada en todo el mundo y gratuita yo tengo amigos que han pagado solamente las fotocopias para entrar extranjeros para entrar en la Universidad de Buenos Aires y este gobierno la desprecia la universidad no sé qué le pasa sí, y todos los días hay noticias hoy por ejemplo se anunció esto es fresquito la reducción en los espacios comunes de la universidad la reducción de la luz la reducción del gas ya vamos a terminar aprendiendo a oscuras es decir, todos los días un golpe al sistema educativo en todos los niveles y modalidades del sistema en el nivel primario, secundario, universitario trabajadores pobres escuelas que no son refaccionadas es decir la Argentina dice muy claro a través de su normativa de sus leyes ley nacional de educación ley de financiamiento educativo que el Estado debe garantizar la educación en el país y está haciendo todo lo contrario lamentablemente estamos sufriendo la desatención de la educación en el país y esta postura de la CGT que fue bueno como siempre sabemos los sindicalistas a veces son el punch y ball de las frustraciones de la sociedad y después te vienen a pedir que los ayudes a conseguir un aumento de sueldo pero bueno ustedes nacieron para eso ¿qué va a ser? nacieron para ser criticados pero digo la postura de la CGT esto de mantener la medida de fuerza no se mueve aparentemente porque también hubo en todo este marco un acuerdo en camioneros en acuerdo salarial en la paritaria ayer esto no no baja la tensión ni levanta ni levanta el paro o no sé ¿cómo lo ves? no digamos hoy que estoy haciendo esta nota contigo el paro el paro está totalmente consolidado está sólido sí en muchos sectores de la producción que están todavía con paritarias que no pueden cerrar algunos compañeros la BOM la UTA y así podemos nombrar otros tantos la educación bueno ahí convocaron para mañana te doy la noticia para la paritaria universitaria en este momento estoy ingresando a una reunión donde estamos organizando la movilización del día 23 buenísimo nosotros estamos trabajando vamos a ir a la reunión paritaria mañana pero el Estado tiene que ser serio cuando ofrece cuando tiene que hablar de inversión y la inversión implica garantizar el desarrollo absoluto de las universidades y hoy está más cerca de que se cierren de que sigan dando títulos universitarios ahora yo te pregunto esto porque a mí eso es lo que me preocupa es una característica yo entiendo que de golpe la gente estaba bueno en contra tampoco en contra de la política podés tener abusos políticos pero la política es un arte y es el arte de gobernar si ustedes no tuvieran muñeca para negociar cosas la gente estaría peor de lo que está es decir entonces esta cosa de la teatralización de Milley en los bancs cuando llegó y puso los deditos y se disfraza de cosas y dice y hace cosas infantiles y este exceso en el acuerdo con Israel que nos puede llegar a provocar un exceso puede llegar a provocar una guerra de parte de Argentina no lo puedo ni creer ¿eso le sigue satisfaciendo a la gente que votó a Milley? ¿cómo lo percibís esto? hablamos de las redes lo que exhibe por las redes ¿cómo percibís que pueda perforarse eso o que va a seguir? mira yo soy un hombre de la democracia y muy respetuoso de la primera magistratura del país política de la figura presidencial soy muy respetuoso de eso no me gusta opinar en lo personal si me gusta referenciarme en lo que es la gestión de gobierno es una gestión que opaca a la Argentina hasta este momento que no está dando respuesta al mundo del trabajo los comercios cierran están quebrando hoy no el comerciante no vende un kilo de carne a 9 mil pesos la gente tiene problemas para alimentarse la gente tiene problemas para desenvolverse en cuestiones básicas indispensables en una familia es decir yo estoy valorando la gestión y la gestión hasta hoy no es buena no es buena es una gestión que está poniendo un hack a las familias argentinas y bueno me detengo en la gestión y no personalizo porque cada uno tiene su personalidad y su forma de desenvolverse está muy bien está muy bien ahora si puedo indagar un poquito contigo porque ustedes estuvieron hace pocos días con el bloque de senadores del PJ y bueno hay posibilidades ahí pero no estoy hablando porque de acá no hablamos porque esa es otra cosa que te plantea Milley también en su discurso confuso parece que si lo sometieron a un juicio político o si la oposición fuera firme parece que sería antidemocrático y la discusión es válida es decir a un presidente se lo respeta pero también se lo critica si hace barbaridades entonces de esa charla con los senadores y explota sobre todo el antiquisnerismo Milley me parece que en toda medida les hace pagar al kirchnerismo el precio de sus años de gobierno pero digo ves dentro del peronismo la posibilidad de una la formación de un dirigente que de una representatividad que entienda a la gente porque estas cosas hay que explicárselas a la gente además de convocar una marcha ¿no? ¿cómo lo ves vos al peronismo en eso? yo te voy a decir algo aparte de utilizar las herramientas tradicionales que tienen sindicalismo movilización y paro este gobierno también hay que enfrentarlo digo enfrentarlo en términos de administración ¿no? de gestión claro ir con los números ¿no? no solamente hay que enfrentarlo con inteligencia con un desarrollo cognitivo apropiado mientras hacemos marchas y paros tenemos que darnos una estrategia que nos permita pelear con un gobierno que más allá de su deterioro que le está haciendo a la gente es un gobierno que tiene personajes muy inteligentes entonces me parece a mí que nosotros tenemos que estar ahí con ese relato de inteligencia también y el peronismo debe darse una muestra de renovación es decir yo miraba el congreso que se hizo el último en ferro y miraba el palco y la verdad que me parecía más bien un tren fantasma que una nueva renovación de lo que necesita la política hoy la política necesita de gente que desarrolle su inteligencia que traiga hoy mira el mundo se ha despegado de manera tal hoy agarrás un celular y mirás una película por el celular entonces si el peronismo sigue viendo la película en blanco y negro estamos en el horno entonces lo que digo es entender como se le llega entender como se le llega a la gente no solamente con la marcha digo no estamos de acuerdo con eso exacto nosotros también tenemos la responsabilidad tenemos la responsabilidad de que la gente entienda y comprenda que somos lo que representamos al mundo del trabajo lo que hemos dado en la historia todos los beneficios que tiene el trabajador hoy pero también nos tiene que ayudar a sostener esa conquista y a mejorarla esto se hace con nuevos mensajes con credibilidad por ahí tenemos que transitar una nueva etapa y los que entienden que se les ha terminado esa imagen que en algún momento tenían tienen que empezar a pensar en que hay que gestionar de otra manera vos lo decís con mucha diplomacia y te entiendo ahora digo y tampoco me subo pero no me subo tampoco las críticas porque el gobierno de Néstor Kirchner tuvo cosas muy positivas también pero digo si en esa en esa ecuación y en esa plantearse de vuelta del peronismo necesariamente la tenés que meter a Cristina Kirchner o no porque la oposición porque el mileísmo a través de las redes y todo la utiliza está muy bien a su favor y ¿cómo cómo haces? entonces ¿está Cristina ahí adentro en esta discusión? Mirá vos desde que comenzamos la nota me das nombres sí sí está bien yo 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 te insisto me refiero al sector al sector kirchnerista pero permíteme porque tiene respuesta a lo que vos sí 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 dale y lo que te estoy diciendo es parte de la respuesta correcto yo no 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 doy nombres yo trabajo proyectos ideas y si de estos nombres que vos manifiestas están los proyectos y los diseños para una mejor argentina y seguirán estando sumaremos los que no están lo que sí tengo claro como común denominador es que el peronismo es la opción política para sacar el país adelante entonces ahora nos tenemos que dar dentro del peronismo esa discusión que nos diga cuáles son las personas que van a fortalecer la rica historia que tiene el peronismo en el país ¿no? Sergio como siempre fue muy amable tu presencia en trabajadores y empresarios yo te agradezco mucho esta charla que nos dimos te dejo un fuerte abrazo soy un enamorado de mi querido país y ojalá podamos vivir en paz porque hay que garantizar la paz social y que la gente pueda vivir con un salario digno poder comunicarse entre pares de una manera ética construir de manera conjunta necesitamos un mejor esquema social para que el país esté pacificado y esté con ganas de tener más esperanza de la que tiene hoy la veo como muy casi sin esperanza la gente y esto no es bueno claro que no Sergio gracias por todo gracias a vos Sergio Romero miembro de la CGT Secretario General de la Unión de Docentes Argentinos estuvo en Trabajadores y Empresarios Gracias Gracias